Buenos días, saludos a las chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo video. Sí, mira, tienes que saludar aquí. Diles hola, hola, Alice. Hola, Alice. ¿Dónde está manita de Joaquín? ¿Dónde está? ¿Dónde está Joaquín? Ahí está. Se tapa la cara. Ahí está, ¿dónde está? Bueno, bienvenidos a nuestro nuevo video. Gracias por estarme acompañando en un nuevo vlog. El día de hoy estamos de celebración, aunque seguimos en Houston, Texas. Mañana ya salimos para casa. Pero vamos a ver si salimos o no con eso de la tormenta, que al parecer nos van a suspender o cambiar, cancelar los vuelos por el huracán que tormenta. Entonces, el día de hoy, lo importante del día de hoy es que hoy cumpleaños a la Lía. Le di su regalito en casa antes de salir, si se acordarán, porque pues íbamos a andar de viaje para no cargarlo en la maleta. Así que, bueno, pues sí vamos a ver qué le hacemos, qué le preparamos. Porque íbamos a ir a la playa y no sé si todavía vayamos a planearlo de ir, porque con eso de la tormenta dicen, o el huracán, no sé qué sea ahorita, en qué nivel venga. Dicen que se van a poner muy feas las olas en el mar. Así que, pues, vamos a ver qué hacemos el día de hoy. Como quieren ustedes, no se me despeguen de este video. Vamos a seguir grabando para celebrar el cumpleaños del día. Se me había acabado la batería, pero ya se la cambié. Y, vamos a comer algo. Aquí nos estamos quedando en este cuarto. Sí, me metí a bañar temprano y ya no tengo muchas opciones de ropa. Así que me estoy poniendo este vestidito otra vez, que me puse ahí en México. Porque como llené la maleta, casi más de la mitad de las ropitas y cositas que les iba a llevar a mamí, mis tías ahí en México y las niñas, pues, casi no me pude echar ropa. Pero bueno, como quiero, ahorita puse a lavar ropa aquí en la lavadora de mi cuñada, de mi comadre. Y sí, pues, vamos allá abajo a ver qué comemos, ¿ok, mi amor? Sí. ¿Sí? Dice que sí. Sí, sí. Cállense que Lía sigue dormida. Ok, una, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¿Es hora de...? Era piñamada anoche, era piñamada, sí. A ver, yo, yo, yo... Te abrazo a ti. A ver, dice que la mamá no le dio abrazo. Sí, ahí va, ahí va, ahí va. Chiquitibun a la bimbomba Chiquitibun a la bimbomba Analia 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 Que se siente cumplir 14 años ¿Cómo te sientes Lía? Bien Qué emoción Miren anoche con la carne asada que hicimos Hicieron elotes pero yo me fui a dormir Y yo creo que no se los comieron Porque ya habían cenado todos Ah ya no va a enfocar nada Y Juan aquí ya se puso a comerse un elote frío Estaba sentadito ahí en el sol Comiendo Tiene hambre el muchacho Creo que le voy a ofrecer Carnita asada todavía debe haber Ay no Ya les va rico a la sala A la cocina Para que las criaturas puedan andar en el piso Y ella está sudando y quitaba sentada Sin hacer nada Quedaron cansadas De tanto limpiar Toda la casa de arriba a abajo la limpiaron Ya quedó como ven A como está en la mañana No ya en serio Rosa me limpió Rosa ya limpió Ella fue Miren este año vamos a decorar Ya nos llevó a domicilio aquí la decoración De Paris City Con globitos o decoraciones Moradito Color morado fuerte Morado bajito Y silver Plateado Happy birthday letrero Y los números 14 Aquí está el 4 Y el 1 donde está El 1 niña Si platito es moradito Está bonita la decoración de este año Llegó el pastel A ver Mira si nos alcanza Comadre Es que la pastelera Nos envió foto Para ver si nos iba a alcanzar Pero si si alcanza Lo iba a hacer yo Pero no trae ese tape O sea Con que lo voy a pegar O sea Con que vas a colgar Estas cortinas Con que las colgas Con que las colgas Con que las colgas Con que ayúdame Con madre Aquí tenemos la decoradora De la casa Así que cualquier cosa Que salga mal Le echan la culpa ya Y por la canción Le echan la culpa Ya Ya En serio Que salga mal Música Ya va quedando, miren, ya va quedando, ya estamos poniendo los últimos detalles Aquí tenemos unos centros de mesa que Sheline y su prima Rosa que Sheline trae hipo, por eso lo está haciendo Se están poniendo por allí, sí, se ve bonito, miren, ahí les va quedando chicas, muy bien Sí, guau, guau, guau Por este lado tenemos a la cocinera estrella, la madrina que dijo yo le voy a hacer mole verde, o sea chimpa O sea yo Sí, acá, miren, miren, mía ropetona Ay, no duele la espalda Te baño ella Ay, la otra Estoy tan cansada, vean los tamales que he hecho Ah, tú los estás haciendo, yo pensé que era la madrina, soy la prima Sí, sí, sí La prima Ay, me está doliendo Y por allá la otra cuñis que le extrañamos también, miren Lo tenemos en videollamada porque quería estar presente en la fiesta, pero dijo no, pues con lo del huracán Pues ya no voy, cancelo mi vuelo de avión Así que miren, ahí está Te extrañamos cuñi, te queremos, cuñi, te queremos Te queremos, te queremos Ya me encendé Sí No, no, comadre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que usted está diciendo te queremos, cuñi, te queremos Pues a mí no, usted A mí no me ha dicho Te queremos, comadre, te queremos A ver, te queremos, comadre, te queremos Usted puede hacer la chimpa Le va a salir muy rica, bella lecha de su porra Sí, entonces van a hacer el mole verde, chimpa por acá Y hasta todo el ambiente queda para la fiesta Uuuuh Uuuuh Eh, 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 eh Irá, está lista para el baile Eh, eh, eh Pa' abajo, pa' abajo Ay, no le digan que baile Porque ya Chicas, miren Qué bonito quedó por aquí ya Pues les cuento por acá Que vean, vamos a ver No he salido todo el día Ya son las Milagro que no he salido Son las 5.50 Son las 5.50 de la tarde Y yo no he salido en todo el día Milagro Porque normalmente cuando ando de viaje Ando de callejera Pero miren Resulta que vamos a ver Cómo está el cielo Eh, sí se ve como medio rarito el cielo Ha estado lloviendo fuerte Lluvia y viento Por lo del huracán que viene Que va a pegar Uy, miren cómo se empaña Se está empañando bien rápido la cámara Con la humedad que hay acá afuera Este sí Les cuento que íbamos en planera Llevar a Lía a la playa Irnos todos a la playa Por el cumple de Analia Que hay una playa como a una hora de aquí Pero con lo del huracán Cerraron Están la gente preparándose Porque dicen que cuando pega huracán Se pone feo, chicas Oigan los truenos Y la cámara empañándose Así que pues sí Lo único que vamos a hacer Es estar aquí encerrados O más bien hicimos Porque ya son las 6 de la tarde Están encerrados aquí en casa Aquí pues le vamos a celebrar Entre sus primas Nosotros Pues yo creo que Analia Va a tener un buen cumpleaños Porque está con sus primas Que quieren mucho Sus primas con las que crecieron Son ellas Las hijas de mi cuñada Eva Ella tiene como qué 9 niñas 8 niñas Y un hijo tuvo Para las que son nuevas Las que no han visto los videos De cuando nos juntamos con ellas A celebrar así Celebraciones O festividades Entonces Y yo creo que Analia Se la está pasando muy bien A pesar de que El plan de la playa Pues se canceló Estamos preparándonos Mía va a cantar Se está preparando Dale, dale Póngase rápido ¿Ya? ¿Qué quieres salir de ella? Lía Lía Espérame Lía No salgas A ver Espérate Cierra los ojos Y la tumba Uy Para que caiga rápido Para que no tarde Que venga rodando Tiene razón Los comerciales En YouTube Ahí va Díganme cuándo El DJ Bu Bu Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David Hoy por ser Tus cumpleaños Se las cantamos así Despierta Lía Despierta Mira que ya amaneció Ya Los pajarillos Cantan La luna Ya se metió Ya corten mi chava Ya Abrazo de bolita Lía Miren lo bonito Que es tener tantas hijas Comadre Hacen su alboroto Sin invitados No me regañe Comadre Me está regañando Porque dice Que no grabé Las ollas De la comida Agarra Lía Ahí está en la mesa No grabé Las ollas De comida Recién Llenitas Ya lo va a grabar Ya vacías Está por aquí pelando Los tamales Que se utilizan Que se comen Con la chimpa Y el mole Miren Esto es lo que Ellas llaman chimpa Es mole verde Y por acá Tenemos los tamales Y también le cocinó Por el cumple del día Mole rojo Así que Tenemos un poco de todo Gracias a nuestra chef Y a su hija Lely Que hizo los tamales Y Rosa Rosa está sirviendo Rosa Decoradora Y sirviendo Y de todo un poco aquí Multitasking Sí Las fotos Am con los celulares Mi celular Vamos a salir Mi celular Mi celular Mi celular Mi celular Mi celular Para las fotos No vale ¿Sí está acá todo así? Sí, sí, sí Así está bien Por otro lado Así está bien Póngalo Ahí Ok, sí ¿Así? Así está bien Quiere que diga 40 mil Diga la foto Sí Así Ahora sí Ok Me toma la foto Prenda la vela Paga las luces Oh, tú Happy birthday Estoy entonando Estoy entonando Happy birthday Oh No, mamá A ver Y estas son Son las mananitas Son las mananitas que cantamos de David Oh, tú Están las llenas que cantamos de David Desfierta Mira despierta Mira despierta Ya los va, cariños, cariños El deseo Deseas Que no me cueste más de mil Bravo, la luz, la luz Ya no podía yo No sé si serán los mejores, pero si no son raras No, no, porque Ya llevan los cinco mañanitos hoy en el día balando Ya le he cantado las mañanitas Cada rato llora por las mañanitas Lea, muérdele Que le muerda Poquito, poquito, poquita, Lía Lía Hijo de Lía Escupió el pastel, Lía Ahí es donde le escupiste Lía, muérdele Me acuerdo que le hubiera mordido Lía ¿Qué te pasó? Ya muérdele, ahí es donde le escupiste, Lía Yo creo que le hubiera nervioscárgile Lía, despacio, Lía Despacio, Lía, no te pongas nerviosa Lía, Lía Ya hice como morder el pastel Ya muérdele, muérdele A poco Lía, ahí está Bravo Y Rosy listo Que lo abra A ver Lía, siéntate ahí Lía A ver Lía ¿Qué es Lía? ¿Qué es Lía? ¿Qué es Lía? ¿Qué es Lía? ¿Qué es? Oh, lip gloss Me encanta A ver, a ver, yo quiero verlo El chile Es de chile A ver Lía, ¿qué es? Ya viene Oh, hair clips Son brochecitos para el pelo Son brochecitos, brochecitos para el pelo Ay, qué bonito Sí, Lía Oh, Dios, ¿qué es esto? Big, big pinzotas Pinzas grandototas Otro, otro Otro A ver, a ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Guau! ¡Guau, Lía! A ver, a ver Lía, ¿qué es? ¡Guau, qué bonito! ¡Guau! 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 ¡Está cute! Otro Otro ¡Guau! ¡Para tu pelo! ¡Sí, para tu pelo! ¡Ya, ya, ya! Ya entendí todo vestido Ajá Por su pelo ¡Oh! ¡Está bonito! De aguacate Mi cumpleaños es el próximo mes Así es que ¡Ay, perfume, Lía! ¡Oh, Dios mío! A ver, huele rico A ver, chete, chete ¿Sí? ¡Ay, chete, ya, pues! Oh, sí, aquí se va a dar ¿Sí huele rico? Sí, sí huele bonito ¡Oh, sí, huele rico! ¡Ya llegó el olor! Huele recién ¡Ya la pala, chilu, pali, chilu, pali, chilu! ¡Ah, tú esperamos más! ¡Oh, ya estoy emocionada! ¡Ya, saca, saca! ¡Bravo! ¿A quién le dices thank you? ¿A quién le dices thank you? ¿A quién? A mí ¡A toda! ¡A toda! ¡A toda! Al día siguiente ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios! Se puso feo. ¡Oh, guau! Así es la situación esta mañana. El día que nos tenemos que ir en el avión a casa. Está pegando el huracán. No sé el nombre, pero que se los dejo. No sabemos si vamos a volar. Al parecer no. Ahorita son las 9 de la mañana. Pero el vuelo es hasta la tarde. Pero dicen que ya tendríamos que haber cancelado el vuelo, chicos. Y estas calles ya se empieza a inundar. La calle ya se mira la corriente que viene de aquel lado. No está enfocando. Pero sí, así es la situación en estos momentos. Entonces está poniéndose un poco feo la cosa aquí. Estamos todos reunidos en el centro del huracán. ¿Cómo se llama el huracán, señora? Preocupado. ¿Cómo se llama el huracán? ¿Cómo se siente tras la situación? No, me está doliendo hasta la panza. Miren, 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 miren allá, miren allá. Miren hacia atrás. Ya se llevó el trampolín. Sí, miren, miren. La rama. Sí, sí, eso en cualquier momento quiebra esa ventana. Y aparte tiene ventanas muy grandes. Hoy. Hoy. No, 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 déjame el fuego. Ya, en serio, la comadre está preocupada por el huracán. Y Joaquín acá, tocándole las ventanas, ella pensó que ya se entraba una rama o algo. No, pero está feo, pero... No. Está feo, pero qué? Aguanta, aguanta. Aguanta todavía. Ay, no, ya se llevó los árboles. O sea, ya no creo que está aguantando mucho porque ya se llevó el trampolín, los árboles. Todos. Y estamos sin luz desde las seis de la mañana, creo que se fue. Seis. Sí. Miren, Joaquín ya cayó. Nos levantamos todos temprano. Al menos tenemos por ahorita gas para calentar comida. Ya tomamos cafecito. ¿Cuál es mi café? Aquí está, miren. Tenemos mucha comida para calentar. Sí, para calentar de ayer del cumpleaños de Analia. Ya está lista para hacer tortillas. Oh, sí, de verdad, no tenemos tortillas. Voy a grabar un poco de cómo estoy acá afuera porque de repente se viene el viento muy feo. Se han caído muchas ramas. Este árbol está por caerse y el trampolín ya voló. Entonces está muy preocupante esto. Ay, Dios, qué fuerte, miren. Wow, muy feo, chicas. No, si hicieron, nos va a caer algo en el ojo, una rama o algo. Disculpen que no se escuchaba nada por el viento, pero les comentaba que ya según el huracán había pasado por ahí, ya los carros empezaban a salir a ver cómo había quedado todo después del huracán. Las calles aquí en esta área no estaban inundadas, pero sí para entrando más a la ciudad. Este, había muchas ramas, árboles caídos más para adelante. Está bonito de mami. Ay, amosito, amosito. Oigan, pues aquí la situación anda bien, chicos. Nos cancelaron el vuelo y nos dieron hasta el jueves un vuelo. O sea, estar tres lunes, martes, miércoles, jueves, tres días aquí, que no teníamos planeado. Estamos perdiendo mucho económicamente porque tenemos trabajo, tenemos cosas que hacer, los videos también publicárselos. Ustedes van a estar bien atrasados. No hay luz desde las seis de la mañana. Ahorita son la una de la tarde. Lo bueno es que la estufa es de gas. Pudimos calentar la cena del cumpleaños del día y comer. Se está poniendo caliente, pero no está tan caliente como lo que es Texas siempre, normalmente. Entonces, este, el calor ahorita se aguanta, se soporta, pero sí somos muchos aquí en la casa. Trataron de poner un generador, pero empezó a salir un olor raro, que mejor lo apagaron, porque pusieron también un abanico de ventana por ahí para que enfríe un poquito aquí abajo porque la casa es de dos pisos. Y no nos está funcionando nada, chicas, aquí. Mami, ¿dónde está chenando? Este, el que va a estar ahí arriba. Ah, está pasando un caos aquí, chicas. Aquí no se inundó, pero en el negocio del esposo de mi cuñada sí se inundó. También mi cuñada tiene cosas allá en el negocio que está teniendo pérdidas ahorita. Creo que se quiere ir al negocio a ver qué es lo que puede rescatar. de lo que se está mojando. Y sí, o sea, dicen que esto pasa aquí en Texas cada año y ellas viven aquí, pues, en Houston. Y les digo, pues, un caos porque nosotros nos dieron vuelo hasta el jueves, pero luego llamamos y sí nos dijeron que encontrar uno para el miércoles, así que hoy es lunes, así que nos vamos de regreso el miércoles. En la tarde nos dieron el vuelo. Así que sí, o sea, hay de todo ya afuera, ramas caídas. No sé qué anda haciendo, Joaquín, que ya tratando de ver si puede poner... ¡Ay! El generador. Es que ese generador, chicas, está soltando un olor raro, entonces es preocupante. Dice Joaquín que ese olor no es bueno. Entonces lo van a poner más lejos, por eso lo van a conectar ahí. Y miren esto, es el rango límulo varias veces ya. Pura flojera, miren. Todo el día tirado está aquí. Sí. ¿Dónde está, papi? ¿Dónde está, Joaquín? Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde está? La ropa sigue mojada. Bien mojada, no se va a secar. Pero es que miren el sol que salió ahí afuera. Allá afuera está bien caliente ya. Aquí arriba también está bien mojada. Tendí la ropa por todos lados. Que la secadora no me alcanzó a secar porque se fue la luz. No sé si me alcanzan a ver muy bien, pero voy a dejar este vlog por así. Por ahora, chicas, voy a seguirles grabando. Pero ya quiero terminar este vlog hasta aquí porque ya, les grabé desde ayer. El cumpleaños de Analia, como lo celebramos. Se mira oscuro, ¿verdad? Es que la luz está acá. Si pusiera la cámara de este lado, me graba bonito. Pero no hay luz. Todo el día sin luz. Aquí dice mi cuñada que se tardan mucho los de la luz en regresar hasta días. No tenemos internet, nada. Sí, chicas, así está el caos de este día después del cumple de Analia. A estas horas tendríamos ya que estar haciendo el check-in en el aeropuerto, pero nos cancelaron el vuelo, les digo. Así que, bueno, me estoy dando una manita de gato porque creo que vamos a ir a salir a hacer un asunto, a ver algo. Gracias por habernos visto, chicas. Espero les haya gustado este video. Pues regalen sus likes y no se pierdan el próximo vlog. Bye. Chau. 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 Chau.